Punto final de la trigésima edición de la Chai Estilista Mallorca. Cuatro días de buen cirismo que nos han brindado los corredores hoy con terreno especial para los velocistas. Única oportunidad para los sprinters. A primera hora de la mañana, punto de encuentro en Alcudia. Zona de salida con esa majestuosa muralla, con sus calles empedradas, sus edificios históricos, sus pequeñas plazas. Un gran ambiente acogedor y llegado de una fuerte tradición artesana. Con el paso de las diferentes civilizaciones, también por esta maravillosa isla de Mallorca. La logística preparada, el del Port de Alcudia que nos ha acogido durante estas cuatro jornadas. La planta hotelera perfectamente preparada para atender las necesidades del mundo del cirismo. Día perfecto para el paseo en la playa, día veraniego, aquí hemos podido disfrutar todos los aficionados. Y ya la logística preparada con los barcos, naviera transmediterránea para transportar los autocares, los autobuses, los camiones, los vehículos, las motos. También que conlleva esta competición de primerísimo nivel. Últimos ajustes para las bicicletas de los ciristas del equipo Burros BH. Desde el Hotel Alcudia Garden, lo mismo para los ciristas del equipo Euskaltel Euskadi. Y a las 9 de la mañana, va a ser la presentación de equipos de este cuarto trofeo. La zona histórica de Alcudia, equipo Burros BH, protagonista como cada día en competición. Equipos alemanes muy numerosos en esta edición número 30 de la China Cirista Mallorca. El equipo Rally Cycling, gran animador de la jornada. Al igual que el equipo Quebec, a esos dispositivos de seguridad de la unidad móvil, de seguridad vial, para atender a los corredores un día más. Como cada día, ese dorsal número 1, que destaca especialmente el del Mallorquín, el de Seth Salines. Luis Mann no se ha perdido ninguno de los cuatro trofeos. Puede llevar esa temporada cargada, acaba de concluir las clásicas. Amstel, Gorreis y Lieja, bastón Lieja. Y ahí tenemos a André Greipel, del equipo Israel Startup Nation. Ya preparado para lo que iba a ser un gran día de cirismo para el cirista alemán. El equipo Movistar que iba a jugar la paja de esta jornada para Gabriel Kulai, el cirista británico. Formación de Demires, el Barriani, de Italia, por segundo año consecutivo disfrutando de la isla de Mallorca. Día de manga corta, mangas de camisa, bermudas. Y nuevamente en pantalla, Luis Mas. Además, la zona de Arcudia, que es un destino familiar, ha convertido, de hecho, uno de los principales enclaves para los amantes del cicloturismo. Un enclave de importantes eventos deportivos como el Ironman o la Mallorca 312. Día de la mañana, todos los ciclistas preparados, bajo el arco de salida. Y va a comenzar la competición. 175 kilómetros de recorrido con la presencia de la alcaldesa de Arcudia, Bárbara Rebalsal. Junto con la Corporación Municipal, momento para la salida. Estamos neutralizados de prácticamente dos kilómetros. Una jornada que se iba a dirigir hasta Artá. Zona este de Artá, que es la puerta de entrada del Parque Natural de Llevan. Y ahí el Col de Artá, que iba a ser la única dificultad montañosa del día de hoy. De cuarta categoría. El paso por Manacor, Sineu, Lluvín, zona de Santa Margalida. Muro, Zapobla. Un paso próximo a la línea de meta del Porto de Arcudia. Y de ahí Arcudia por Depoyensa. Y de regreso a la línea de meta. 24 equipos. Que tenemos que dar las gracias por su combatividad, por su entrega, por el espectáculo que nos han ofrecido a los amantes de cirismo. Carretera, calles estrechas, casco histórico de Arcudia. Bonitas imágenes que vemos del tramo neutralizado de este último cuarto, de este último trofeo. Banderazo de salida. Primeros ataques. Vemos protagonizados por los paroles del equipo. OneTigru Gobert. Parte posterior del pelotón. Se va a estirando. Lo que cada día suele ocurrir para conformar las escapadas del día. Porto de Arcudia que no ha cogido un final de etapa de la Challenge desde el año 2014. Con victoria para Gianni Mesman. Logro va a tirar a Fran Mentoso y a Ben Sweet. Y también protagonismo para toda esta zona de Arcudia. En el 2013 trofeo Arcudia Palaya de Muro. Con victoria australiana para Leijua Aguara. Así que terreno de velocistas, terreno de sprinters. Y hoy no iba a ser menos. Formación Cubecasos. El equipo sudafricano iba a jugar la baza de Rindler Janssen-Marrelburg. Busca este Luzcadi con Joan Bou, estirista valenciano. Miguel Ángel Ballesteros. Dejándose ver las primeras posiciones. Al igual que Yuri Holman, el alemán del equipo movista. Este va a rodar muy rápido. Por encima del horario previsto. La media horaria. Por encima de los 44 kilómetros a la hora. Así que volando los stilistas. En esta jornada final. Peloton agrupado en la parte posterior. En esa zona de los repechos. Aproximar a la zona de Aftac. Iba a ser el primer punto caliente del día de hoy. La meta volante. Movistar con Gonzalo Serrano. Stilista madrileño. Vencer de Iznájar en la Vuelta a Andalucía 2020. Vendose dos al número 10. Es su primera campaña dentro del equipo movista. Tras haber militado en el equipo Caja Rural Seguro Serrgea. Rápidamente la reacción del valenciano Joan Bou. Porque debutó en Italia. Con el equipo Nipo. Tecando en el Tour de Ocaído. Canal de la montaña. Buenas referencias. Rápidamente ese intento de escapada que iba a quedar anulado. Por los ciclistas también vestidos de naranja del equipo Rally Cycling. Caja Rural Seguro Serrgea. Topes por Blanderén. Y poquito a poco se va endureciendo la carrera. Para buscar la escapada del día. Meta volante de Arta. Con el filista a los Países Bajos. Maurice Lamertink en la primera plaza. Ahora ganó el Tour de Luxemburgo. Con buenas referencias. De hecho porque concluyó noveno la zona de Parma Nova. Ritmo muy fuerte. Hasta conformar la escapada del día de hoy. Hace el paso del Gol d'Arta de cuarta categoría. Y se formaba este grupo. Con John Barrenechea del equipo Cajarrual Seguro Serrgea. Antonio Soto de Euskater Euskadi. Kylie Murphy y Joe Roscoe. Los dos del Rally Cycling. Miguel Ángel Ballesteros del equipo Electro Hiper Europa. Y Jan Mas del Leopard. Seis corredores colaborando. Y rápidamente veremos como el pelotón comienza a organizarse. Porque no iba a permitir que esa fuga consiguiese mucha diferencia. Los encargados de llevar. Vamos con esa fuga controlada. El equipo de Mireille. Y el equipo de Israel Startup Nation. El descenso del norteamericano Joe Roscoe. Lo que militaba hasta el año pasado en el BMC CCC. Con buenos resultados a nivel internacional. Campeón de Estados Unidos de contralorio individual. Ganor del Tour de Limozán en Francia. Y que también lo vimos destacar en la Vuelta a España. Pasa el solitario por el spin especial de Manacor. Kilómetro 54. Se van a dirigir los dinistas hasta Sineu. Conocido por su famoso mercado. Es el centro geográfico de la isla de Mallorca. Sineu. Segunda plaza. Para Antonio Soto. El resto de compañeros de escapar que pasan a continuación. Van a faltar todavía muchísimos kilómetros para el final. 108 kilómetros el pelotón. Con esa diferencia que va a estar en torno a los dos minutos. Dos minutos diez segundos como diferencia máxima. Corriendo por bloques. Y la localidad de Santa Margarida. Punto de paso de los cilistas. Kilómetro 94. Antonio Soto que llega hasta la cabeza de carrera de Joe Roscoff. Para darle un poquito más de ritmo. En competición. John Maranichia del Caja Rural Seguro Senegea. Convertido en el ganador del Gran Premio de la Montaña. 21 años que tiene el cilista Vizcaíno. Con muy buenas referencias en el campo amateur. Ganando en Valenciaga. Fue campeón de España Junior. Antonio Soto. Vencedor de la Copa de España. Kylie Murphy. Segundo el año pasado por ejemplo la Clásica Dordicia. Miguel Ángel Ballesteros. Vencedor de la Copa de España 2020. Y el cilista de los Países Bajos. De Leopard. Y además. Vimos disputar el Campeonato del Mundo de Ponfarrada. 2014. Categoría Junior. Desde entonces en Francia. Destacado en el Tour de Douce. También fue sexto en el Giro de Friuli. Novena en la Ronda de Elisar. Trabajo para los ciclistas valientes. Zona Plastic Free. Para los seis animadores de la carrera. Y a continuación el pelotón. Punto lleva. Comenzar poquito a poco a descender la diferencia. Zona de Muro. Zona de Zapóbola. Bueno. Aproximando el paso de los ciclistas por la línea de meta. El equipo de Real Startup Nation. Muchísimos kilómetros hemos visto tirar a Rick Zabel. El hijo de Rick Zabel. Lo que conoce muy bien la isla. Como que le dijo Emirates con Oliviero Troya. Kasper Rusbelo. Euskantel Euskadi. Como vemos ahí corriendo por diferentes bloques. Viento en calma para el día de hoy. Sin mayor dificultad. Un día para rodar rápido. Como es lo que venimos indicando de esta jornada. Pelotón cerrado por los ciclistas del equipo Bike Ride. Hemos recibido la invitación para disfrutar la carrera. Un poquito más de ritmo. Bueno. Como podemos constatar por parte de los hombres del equipo UA Emirates. Al paso por San Paola. Roda equipo Emirates con Smener y Bistron. Con Ryan Kimons. Ganado de la primera jornada. Vega Nesteak en la Engen. Que ayer ocupó la segunda posición. El campeón de los Emiratos Árabes. Yusif Mirra. Y el italiano. Oribiero Troya. Los seis ciclistas. En esas primeras posiciones. Ahí van a pasar. Justamente al ladito de la línea de meta. A la derecha. Todo ese paseo. Del portal cuya. Con una de contrastes con el sol. Y con estas bonitas imágenes. Cedidas por IB3. Televisión. Baleares desde el aire. Que disfrutábamos todos nosotros. El grupo de cabeza de carrera. Con ese largísimo sprint. Para conseguir los puntos de cara a la clasificación de las metabonantes. Con Megalajan Mayesteros. En la primera posición. Seguido de Joe Roscoff. Y de Antonio Soto. Preparan para ese giro a la izquierda. Con toda la logística de los autocares ya preparados. El equipo Movistar se mueve por la margen izquierda. Rick Tavel liderando el pelotón. A continuación de Garistake Laengen. En ese punto la diferencia está por debajo del minuto. Entrada de nuevo en Alcudia. En la zona monumental. Se iban a dirigir al Port de Poyensa. Ayer fue protagonista Port de Poyensa en Emiratos de Escolomer. Con Wiener Anacona como ganador. Y el ataque de Joe Roscoff. Que nada para conseguir puntos en el paso por el Port de Poyensa. Y adjudicarse la clasificación de los espines especiales. Por de Poyensa. Ayer con el paso de los ciristas en Emiratos de Escolomer. Hoy con el mar en calma. Aguas cristalinas. Una auténtica maravilla. Una veteranía de un muy buen rodador. Tiene 31 años. Joe Roscoff. Espin especial y en estos momentos ya iba a ser neutralizado por el pelotón. Estaban solamente 35 kilómetros para el final. O para la media que finalmente marcaron los ciristas de 45 kilómetros y medio. Con Justin Wolff ocupando la segunda posición. Y a manchego Isaac Cantón del Burgos Gache. En la tercera posición. A partir de ahí. Intentos también de escapada. Pero iba a ser imposible que pudiesen luchar por la victoria. O por lo menos intentar desbaratar la organización de pelotón. Nueva zona Plastic Free. Con las primeras plazas como vemos para los hombres del equipo Movistar. Y en este caso con Matías Norgard. El cirista danés. Nuevamente el equipo Electro Hiper Europa. El Gios. Los ciristas de Xavi y Cañellas. Y con los tres ciristas baleares en la salida. Mateo Starlick. Con Xavi y Cañellas. Y también con Luis Mas. En el caso de la fuga que iba a corresponder. A Juan Eugenio Belandria. El venezolano del equipo Gios. El equipo Movistar. Como vemos que no permite ningún tipo de sorpresas. Terreno amplio. Carretera perfectamente afrontada. Es señal que el pelotón se puede organizar sin ningún tipo de dificultad. Zona de avituamiento. Y los auxiliares han tenido que trabajar muchísimo para atender las necesidades de los ciclistas. El esfuerzo. Una cara. También de irrimados los corredores. De forzarse al máximo. Serpenteando como vemos. Derecha e izquierda. Con ese pelotón. Últimos 20 kilómetros. En 20 minutos prácticamente. Es lo que han tardado en recorrer los ciclistas. Zapaula nuevamente que es el punto de paso. Estarían solamente 15 kilómetros para el final. Movimiento de los hombres del equipo Kofidis. Intentando posicionar a Simon Sacknock. El polaco de 23 años. El equipo Sportblander en Balboas. Intentan colocar ahí. También a sus hombres rápidos para esta jornada. Con The Builder. El equipo que va a ser la apuesta del equipo belga. Kofidis. También con un buen papel. Más que destacó durante esta jornada con esa victoria de Jesús Herrada. Nathan Haas que abandonó la primera posición. Lo mismo que hace a continuación. También en ese relevo para Thomas Champion. Cristal francés. Equipo Sportblander en Balboas. Es la batalla que se está formando justamente para conseguir estar bien posicionados. Punto en el que sí que entra ligeramente el viento. Pero sin fuerza como para poder fraccionar el gran pelotón. Aquí a Samsic. Buros BH. Como vemos con Andaro Kamika. El campeón de España de control fin de igual. Y la apuesta podría ser a Jesús Ezquerra. Y sobre todo Edwin Ávila. El colombiano. Imponiendo con Vega el destaque el Aengen. Con Oliviero Troya. Del equipo UA Emirates. Mordías kilómetros. Las caídas también que se van produciendo. En esta jornada después de confirmar que el ritmo ha sido muy rápido. Ahí estamos en ese final de la competición. Rizabé nuevamente se ha haciendo la labor del lanzador. Para André Krippel. Intenta sorprender por la margen derecha Gabriel Kulay. Llega el alemán por la parte central. A la izquierda viene Alessandri Christophe. Mano a mano. Entre el noruego y el alemán. Primera posición es para André Krippel. Con la segunda posición para Alessandri Christophe. Y tercera posición finalmente para el belga. Christophe Noppe del equipo Arkea Samsic. Quinta victoria para el alemán del equipo Israel Startup Nation. Aquí en tierras mallorquinas. Menomenal ese sprint. Sobre todo ese golpe moral para André Krippel. El equipo Israel Startup Nation. 2-11 de 11 etapas en el Tour de Francia. 7 etapas del Giro. 4 etapas en la vuelta. Con la presencia de la alcaldesa del Cudia. Bárbara Rebasa. En la ceremonia protocolaria. El alemán. El noruego. Y en belga. Rijper Christophe Noppe. Podio de lujo para esta jornada. Premio a la montaña a continuación que corresponde. A cirista John Barnechea. Contando con la presencia en la línea de meta. De la presidenta del Consejo de Mallorca. Catalina Cladera. Con el valiente. Recordó que coronó en primera posición. El core d'Arta. Terminables playas. De fina arena. Aguas cristalinas. Y Joe Roscoff. Ganador de la clasificación de los spines especiales. La recompensa de estar en la escapada. De animar la competición. Con dos ciclistas en la fuga. El equipo Rally Cycling. Además de Joe Roscoff. Kylie Murphy. Metal Volantes. Para Miguel Ángel Ballesteros. El podio para el equipo Electro y Pedra Europa. Dirigido por Rafa Casero. Enhorabuena para el ciclista murciano. Continúa la ceremonia protocolaria. Mientras disfrutamos también de este fondo precioso. De los pueblos. Las localidades por donde ha transitado. Este último trofeo. Premio de la combatividad. Con Alcudia como testigo. Del paso de los ciclistas. El más combativo del día. Otro murciano. Antonio Soto. El equipo Euskal Teruskadi. Ganador de la Copa de España. Premio especial Plastic Free. Ya correspondido para el equipo Geoskiwi Atlántico. El equipo de Xavi Cañellas. Con Enrique Salgueiro. Como director deportivo. Con Fernando López. Con Jorge Bueno. Con Chipriota. Andrés Miltiadis. Con Belandria. Con Bruzzuay. Y también con José Manuel Gutiérrez. El primer mallorquín. Con Xavi Cañellas. Cuando con la presencia de André Busserra. Conseller de Turismo y Deportes del Consejo de Mallorca. Y nos resta ese premio especial. El primer cirista sub-23. Con Ethan Vernon. Con ese agradecimiento especial a los hoteles Garden. Hoy con la presencia del señor Joaquín Caldentey. Que es el subdirector general de Garden Hoteles. Por el trato recibido durante estas jornadas. Nos despedimos de todos vosotros. Un placer. Disfrutad del cirismo. Disfrutad de esta maravillosa isla de la Chale Cirista Mallorca. Salud para todos. Nos vemos en las carreras.